Astrid Lindgren es una de las escritoras más importantes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX, creadora de la niña más fuerte del mundo, Pippi Langström, más conocida en España como Pippi Calzas Largas. Astrid nació en la granja Nas, al sur de Suecia, el 14 de noviembre de 1907. Como ella siempre afirmó, pasó una infancia feliz entre los juegos con sus hermanos y el trabajo en la granja. Allí trabajaba junto con los temporeros y cuenta que durante los descansos se contaban historias que años más tarde utilizaría en sus libros. Astrid era una voraz lectora que leía todo lo que caía en sus manos. Su profesoría la alentó a escribir, publicando su primer relato a los 13 años. A los 16 años, en 1924, empezó a trabajar en un diario local en la ciudad de Bimbevi. Pero dos años después se quedó embarazada del director del periódico, un hombre casado que era bastante mayor que ella. En aquella época, ser madre soltera en un pequeño pueblo se consideraba algo terrible, así que para poder tener a su hijo, Astrid tuvo que desplazarse a Copenhague. Allí dio a luz a los 18 años y dejó a su hijo en acogida a una familia para poder volver a Estocolmo a trabajar y a estudiar mientras ahorraba para ir a visitarlo. Desde 1928 trabajó como secretaria en el Automóvil Club del Reino. En 1931 se casa con Stur Lindgren, jefe de la empresa en la que trabajaba, y pudo quedarse por fin con su hijo. Tres años más tarde nace su hija Karin. Mientras ésta crecía, Astrid enviaba textos navideños y otras historias cortas a periódicos locales. Cuando Karin tenía siete años, sufrió una neumonía. Ella se aburría muchísimo y le pidió a su madre que le relatara alguna historia. Dicen que fue su hija la que puso el nombre a esa extraña niña que era la más fuerte del mundo y que vivía sola con un mono y un caballo de lunares. Pipi calzas largas. El nombre era muy loco y la historia tomó el mismo camino, diría Astrid luego sobre el nacimiento del conocido personaje. Pasaron los años y Astrid escribió esas historias para regalárselas a Karin el día de su décimo cumpleaños. Ese mismo año, en 1944, envió el manuscrito a una editorial sueca que lo rechazó. La editorial tenía miedo de lo que podían pensar los padres de esa niña tan anárquica y que vivía sola. En septiembre obtuvo un segundo premio, lo que conllevaría la publicación de su primer libro, Cartas de Brita Mari. Entusiasmada por el premio, revisó el manuscrito de Pipi y lo presentó al año siguiente a un concurso de la misma editorial, Ravens Jogren, hoy la principal editorial de libros infantiles en Suecia. Esta editorial asumió la responsabilidad y publicó Pipi calzas largas en 1945. Hoy en día, Astrid es una escritora traducida a 106 idiomas y está entre las autoras infantiles más leídas del planeta, junto a Emmett Blyton, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm. Astrid fue una gran defensora de los animales y de las teorías feministas y también ayudó a que se hiciera por primera vez una ley que prohibiera pegar a los niños. Su serie más conocida es probablemente la de Pipi Langström, pero también escribió libros relevantes en torno a otros personajes, como por ejemplo Carlson en el tejado, Mío, mi hijo mío, Los hermanos Corazón de León y Ronia, La hija del bandolero. También entre sus obras más conocidas está Miguel el travieso y el gran detective Blomskist. En 1958 recibió el premio Hans Christian Andersen, considerado el Nobel de literatura infantil y juvenil. En 1994 recibió el premio Right Libellyhood, llamado también el premio Nobel alternativo en el Parlamento de Suecia. Pero vamos a hablar de Pipi. Está dotada de una gran fuerza, y posee un caballo de lunares llamado Pequeño Tío y un monotiti llamado Sr. Nilsson. Es huérfana de madre y su padre, Efraín Langström, es un pirata, rey de los congoleses. Pipi vive en su casa llamada Villa Counterburn, acompañada únicamente por sus mascotas. Es característico su cabello rojo, peinado en dos trenzas casi horizontales. Pipi es una niña imaginativa y rebelde. Suele cocinar crepes sobre el suelo, caminar hacia atrás o dormir con sus pies sobre la almohada. Lleva un vestido cosido a retales y unos zapatos que le vienen un poco grandes. Calza unas medias de distinto color por encima de las rodillas y de ahí viene su nombre de Pipi Calzas Largas. Además, posee un baúl con muchas monedas de oro, con las cuales compra golosinas o lo que necesite. Aunque tiene solo nueve años, es la niña más fuerte del mundo, incluso más que cualquier hombre, ya que puede levantar a su caballo con una sola mano. También puede hacer la limpieza con gran velocidad. Tiene dos amigos, Tommy y Anika, que la acompañan a sus aventuras. Pipi Calzas Largas es una niña rebelde y desde 1945 ha ayudado a liberar a las niñas y a los niños de todo el mundo. Ha animado a generaciones de chicas de todo el mundo a divertirse y a creer en sí mismas. Y en el proceso hizo maravillas en favor de la igualdad entre sexos. Con sus personajes infantiles, en especial con Pipi Calzas Largas, Astrid Lindgren le dio voz a los niños rebeldes y a los contestatarios y a esos que simplemente querían decidir por sí mismos qué hacer con sus vidas. La madre de Pipi fue toda una celebridad en su país y también fue una importante activista política, como una Pipi adulta de la vida real. Bueno, y ya hemos conocido hoy a Pipi Calzas Largas y a su autora, Astrid Lindgren. ¿Qué os ha parecido? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, cuentista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!